Muy buenas mi gente, yo soy Lexider DJ y esto es el Mix Salsa con Sentimiento. Así que empezamos con musiquita de la buena para todos sus salseros, así que actívate conmigo, yo soy Lexider. Sé, lo nuestro ha pasado, y los dos lo quisimos así, no fue tu culpa ni la mía, es que ya no se podía continuar, que más tal. Seamos amigos, dijiste, que hagamos el amor por última vez. Fue una noche inolvidable, y en la mañana al despertarme te lloré, pero después me enteré. Que ni siquiera dejaste, que el sudor de mi cuerpo se jara en el tuyo, para entregarte a él, tranquilamente, y destrozar mi orgullo. Si quisiste borrar, con otro cuerpo quizá, todo lo nuestro pasado. Que equivocada estás, pues no lo lograrás, lo nuestro con amor, más no una novela más, y que más da. Que más da, mi amor, que equivocada que estás, muchacha. ¡Siempre seré! ¡Siempre seré! Mira quien te calma tus deseos de amar, a ese soñor. ¡Siempre seré! Como la lluvia, que moja tus pelos. ¡Siempre seré! Pero que siempre, siempre, seré tu consuelo. ¡Siempre seré! Y por las noches, si no estás conmigo, yo me desvelo. Siempre seré, tú para mí, yo para ti, por siempre en la vida Siempre, yo soy el hombre que no te olvida Dale Hoy te vuelvo a besar escondidas, nuevamente las horas medidas Ha pasado no sé cuánto tiempo, desde aquel nuestro último encuentro Como el aire que toca tu pelo, como lluvia que dejas caer Así soy para ti en los momentos, y deseo volverte a tener Y me siento un juguete en tus brazos, y al mirarte pierdo la razón Y me vuelvo a regar en tu cuerpo, y me ahogo en el mar Siempre seré, quien te acalme tus deseos de amar Pero nunca llegué a imaginar, lo profundo de tu alma, de tu corazón Siempre seré, la ternura que despierto pasión Y sin llegar a cerrar más la ilusión, ese más fascinante que te enamoró Como el aire que toca tu pelo, como lluvia que dejas caer Así soy para ti en los momentos, y deseo volverte a tener Y me siento un juguete en tus brazos, y al mirarte pierdo la razón Y me vuelvo a regar en tu cuerpo, y me ahogo en el mar de tu amor Siempre seré, quien te acalme tus deseos de amar Pero nunca llegué a imaginar, lo profundo de tu alma, de tu corazón Siempre seré, la ternura que despierto pasión Y sin llegar a cerrar más la ilusión, ese amor fascinante que te enamoró Algo falla en mi mente, simplemente no funciona Ni siquiera soy persona, cuando estoy sin ti Tú eres esa vitamina, que de pronto me domina Si te tengo, no te noto, si estás siendo así Nada, nada sin ti Ahora no estás aquí Casi seguro que andarás con él Y yo soy tonta porque estoy fatal Porque me siento fuera Nada, nada sin ti Nada, en el rumbo de mi También los hombres lloran Voy al fútbol, no lo veo Abro un libro y no lo leo Tomo poco, bebo mucho No puedo dormir Soy una cabeza hueca Un muñeco sin muñeca Un impeque, te desastiré Cuando estoy sin ti Nada, nada sin ti Ahora no estás aquí Oye, ¿y cómo dice, y cómo dice? ¿Cómo te hago entender que a nadie extraño más? Que nada me hace falta más que tu presencia Ay, 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 ay Que nada me lastima ¿Cómo lo hace tu ausencia? ¿Cómo te hago entender que a nadie extraño más? ¿Cómo te hago entender, chiquilla? ¿Cómo te hago entender que mi vida sin ti es solamente el tiempo que pasa sin ti? ¿Cómo te hago entender que me faltas? Como el aire, como el agua para vivir ¿Cómo te hago entender este sabor amargo? El sabor de derrota que crece en mi boca Cuando tú no estás ¿Cómo te hago entender que se me rompe el alma y no puedo evitarlo cuando tú te marchas? Cuando no sé de ti ¿Cómo te hago entender que me faltas? ¿Cómo te hago entender que es más fuerte que yo? Que no quise de ti enamorarme ¿Cómo te hago entender que me faltas? Como el aire, como el agua para vivir ¿Cómo te hago entender que me faltas? ¿Cómo te hago entender que me faltas? ¿Cómo te hago entender este sabor amargo? El sabor de derrota que crece en mi boca Cuando tú no estás ¿Cómo te hago entender que se me rompe el alma y no puedo evitarlo cuando tú no estás? Cuando tú te marchas, cuando no sé de ti Cómo te hago entender que es más fuerte que yo Que no quise de ti enamorarme Cómo te hago entender que me faltas Como el aire y como el agua y para vivir Vente te necesito, te necesito, te necesito No quiero que tú te vayas, no quiero sentirme solo en la cama Te quiero ser el amor, quiero sentirme dentro de tu corazón Y tú bien sabes que yo soy el hombre que te quiere decir Ve que te necesito, te necesito El tuntún de tu corazón, dice... La cintura cuando se menea y yo estoy dentro de ti me hace enloquecer Háblame en el oído, dime cosas lindas, dime papicín Aráñame toda la espalda, clávame las uñas con toda pasión Quémame con tus gemidos, que con tus murmuros derritas mi amor Yo te necesito, sí Te necesito La cintura que necesito La cintura que necesito, soy donde tú me la puedes dar Eres la medicina, eres la enfermera de mi corazón Apriétame en tus senos y dame el tuntún de tu corazón Mógame con tus delicias, mógame completa, mógame de amor Yo te necesito, sí Te necesito Música 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 Cosa rica como te mueves, porque tú sabes que yo soy el hombre que te quiere, porque tú sabes que así, tú me tu corazón, luego de ser tu don. Yo soy tu don, tú, 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 tú que tienes tu corazón. O no, tú me nuna verás refugio, me da calor, mi mami sabrosa, me sobre dinero para comprarte diamantes, comprarte, un yarte. Dale, dale Sube Sube, sube Y bueno mi gente, yo soy Lexayder DJ Y seguimos con la mejor música Suena Haremos el amor sin convicciones Haremos el amor a media luz Haremos el amor A manos llenas Un solo corazón Se oirá latir Haremos el amor enamorados Haremos el amor tenor y azul Haremos el amor Apasionados Como solo tú y yo Sabemos Hacer el amor Cuando no puedas dormir pensando en las cosas que has vuelto a sentir Búscame Yo acudiré como siempre Haberé al lugar donde quieras Al lugar donde quieras verme Cuando no puedas dormir pensando en las cosas que has vuelto a sentir Búscame Haré que tu piel sienta el calor Que con los años yo guarde Cuando no puedas dormir pensando en las cosas que has vuelto a sentir Búscame Búscame En nuestro lecho secreto Recordaremos momentos intensos Recordaremos momentos intensos Sube, sube, sube Tú siempre me robaste el corazón Me diste lo mejor que hay en tu ser Fuiste Fuiste la dueña de mi gran pasión mujer Recuerdo los momentos que pasamos Vivimos el calor de aquellos días Concervo de tus labios en sabor a miel Inexplicablemente se esfumó Tanto llegó el hastío y lo acabó Como llegó nuestro amor se desapareció Se desapareció Y solo quedan Prende del altar de Dios Lo que queda de este amor Escombrado Nunca pensé que fuera a terminar así Cada uno en su camino Cada cual con su destino Tú no sabes lo que yo daría Si sales donde sea Dice, dice Si sales donde sea que voy caminando En una pareja que se están besando En el arco iris con quien te maquillas Si no estás llorando En todas las calles veo tu sonrisa Que sugiere tanto como monalista Se me acaba la poesía Se me va la vida mía Si te vuelvo a ver Y si te vuelvo a ver Seguro por Dios que me mato Quisiera que me caiga un rayo Un meteorito y desaparecer Y si tú me ves Seguro que me pongo raro Porque sigo enamorado De tus ojos color café Me hace daño verte Ojalá supiera De cegar tu muerte no es suficiente Si es que se pudiera No te pido tanto Porque aunque me duela Tengo que aceptar y reconocer Que sales donde sea Si sales donde sea Que voy caminando En una pareja que se están besando En el arco iris con quien te maquillas Si no estás llorando En todas las calles veo tu sonrisa Que sugiere tanto como monalista Se me acaba la poesía Se me va la vida mía Si te vuelvo a ver Y si te vuelvo a ver Te juro por Dios que me mato Quisiera que me caiga un rayo Un meteorito y desaparecer Y si tú me ves Seguro que me pongo raro Porque estoy enamorado De tus ojos color café Estoy pensando En amarte una vez más Pero mi corazón Dice que no Dice que no Oye que musiquita Musiquita de la buena Dice Dice que te quería El pensamiento Acabar con la poca fue que me queda Para vivir Es que tú no sabes Para qué sirven los sentimientos De otra persona Tú no sabes eso A qué sirven los sentimientos A qué sirven los sentimientos Tú no sabes querer Siempre diciendo que sí Con tu forma de estar diciéndome que no Sé que no Sé que hay una cara para mí Sé que hay otra para los demás Sé que hay una cara para mí Porque vuelves a meterte en mi pensamiento Acabar con la poca fue que me queda Para vivir Es que tú no sabes Para qué sirven los sentimientos Para qué sirven los sentimientos De otra persona Tú no sabes eso A qué sirve eso Tú no sabes querer Cuando el tiempo Consuma el correcto Nos pinta el cabello Y se acaba lo bello Y los años Que no admiten engaños Nos dejen sin pie Y nos activamos Sube Sube, sube, sube Estoy pensando En amarte una vez más Pero mi corazón Dice que no, dice que no Oh, oh, oh Estoy pensando No, no Y no merece que lo piense Si quieras de nuevo Estoy pensando Y con tu lloriqueo No, 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 no Que bueno me confuego No, no Estoy pensando Fuiste Fuiste tú No, 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 no Me gustan No, 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 no Se no le gustan Y tan fácil Solo es cosa de un beso Un amor como el nuestro No debe morir jamás Oye consentimiento Para todos los salseros Y para esas parejitas Amores como el nuestro Cada vez hay menos En los muros casi nadie Pinta corazones Y a nadie se promete Más allá del tiempo En sábanas mojadas Hablan las canciones Como Romeo y Julieta Lo nuestro es algo eterno Estar enamorado Estarse por completo Un amor como el nuestro No debe morir jamás ¿Quién sabrá dónde estará y con quién se fue? ¿Quién sabrá dónde estará y con quién se fue? Acabo de leer tu carta de despedida Ay, en ella me decía Que ya no vuelves más Ay, soledad, no te me vayas No te me vayas, negra, que mi corazón se va a estallar Si tú te vas, soledad Si tú te vas, soledad Si tú te vas, soledad Yo me equivoqué Pensando que todo andaba bien Haciendo billetes Para comprarte un 10 Y así todo el mundo recorrer Ay, pero ya te rincé Y ya no tengo 10 Y ya no tengo 10 Suba, sube Ay, no te me vayas, mujer Porque te juro que estoy perdido Sin esto, mamita No sé qué hacer Si tú te vas, sal de mi lado, soledad Oye, vida mía Yo te juro que a mí todo se me va a acabar Ay, se va a parar mi respiración Y mi corazón duerme Ay, si tú te vas, mamita buena Yo te juro que me moriré Y al que no le gusta, se le da conmigo Sonando, solo buena música Que me ha abrachado esa chica Que me tiene arrebatado Que me tiene medio loco Que ya estoy enamorado Quizás serán sus ojitos O tal vez su caminado O quizás esas cositas Que en su casa ella me ha dado Y como dice, y como dice Que tú me tienes temblando de noche y de día Tú me hiciste brujería Me quieres mandar pa' la tumba fría Tú me hiciste brujería Bruja, brujita Tú me hiciste brujería Brrrr, demonio Tú me hiciste brujería Maldita Tú me hiciste brujería Dímelo bonito Siento una cosa fría Tú me hiciste brujería Que me va por aquí Y se sube por allá Tú me hiciste brujería Y vuelve Tú me hiciste brujería Tú me hiciste brujería Yo no, yo no, yo no, yo no Uno que sí Llórala 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 Oye, que temón Dice Sé que tú no quieres Que yo a ti me quiera Siempre tú me esquivas De alguna manera Si te busco por aquí Me sales por allá Lo único que yo quiero No me hagas suprima Tú me ganarás Oye, oye bien Por tu mal comportamiento Te vas a arrepentir Bien que no tendrás que pagar Todo mi sufrimiento Llorarás y llorarás Sin alguien que te consuele Así te darás de cuenta Que si te engañan duele La, 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 la Mira como yo Oye mira y después vendrás a mí Pidiéndome perdón Pero ya mi corazón no se acuerda más de ti Llorarás y llorarás sin alguien que te consuele Así te darás de cuenta que si te engañan duele Llorarás y llorarás sin alguien que te consigue Llorarás y llorarás sin alguien que te consigue Cada día, cada noche deseándote Para hundirme en tus abismos inventándote Cuando tiemblo y me derramo sobre ella Te veo en la calle Nuestras miradas se tropiezan y se asustan Y en un instante se acarician, se disfrutan Y se alejan después con disimulo Es siempre contigo y esa mujer que no conoce en mi brazo Los dos suplentes que después de aquel fracaso Nos buscamos tú y yo por no estar solos Y aún me quema la memoria de tu abrazo De la paciencia cuerpo a cuerpo nos casamos Y lo cantamos Y me la paso Dice... Deseándote cada día, cada noche Deseándote para hundirme en tus abismos inventándote Cuando tiemblo y me derramo sobre ella Deseándote Deseándote a ti mismo Como estás tú deseándome En la farsa de otros labios Saboreándome Saboreándonos Tan lejos y tan cerca Me tengo que ir Y no es por mí, contigo está mi corazón Todo el amor de mis entrañas De mi cuerpo y de mi alma Todo el fruto de este amor te queda al fin Oye, yo soy Lex Sider DJ Me enamoré de la persona ideal Pero lo ves, se toqué Ay, es el dolor que desgarró toda mi alma y corazón Para vivir de los recuerdos de ese amor Cuando agarrados de la mano En el parque nos besamos Y las lágrimas caían En los pétalos de rosas Y tristemente me dijiste así Me tengo que ir Y no es por mí, contigo está mi corazón Todo el amor Todo el amor de mis entrañas De mi pecho y de mi alma Algún día volveré a estar aquí Me tengo que ir Me tengo que ir Hacia la vida Y tiene desilusión Se viene amor Y hay esperanza Cuando se quiere con el alma Al prójimo que Dios te puso allí Oye, ahí se viene con sabor Te lo tomó Te lo tomó Te lo impreso a mi idea Pero lo que bien Se tuvo que ir Ay, es el dolor que había en su vientre Un niño estaba presente Y en sus cartas me decía Que alguien perdería la vida Y tristemente me escribió así Me tengo que ir Y no es por mí, contigo está mi corazón Todo el amor de mis entrañas De mi cuerpo y de mi alma Todo el fruto de este amor te queda Oye, y esto es para que se lo dediques a la persona que más quieres Amiga, déjame decirte todo lo que siento Que ya no puedo más vivir con este amor secreto Para esa personita que le tienes mucho cariño Ya saben Lo de tu boca Dedícaselo Yo ya me roce de tu piel, amor Amiga, yo le siento celos hasta el propio viento Conmigo es un amor voraz que crece como el fuego Si creo que antes de nacer te estaba amando Y ahora tengo que morir de ser Y como dice Que locura Que locura fue fijarme justo en ti Y en silencio yo Te quiero Te quiero Y tu amor Tiene otro dueño Y que locura enamorarme yo De ti Que locura fue fijarme justo en ti Y mi voz Tiene tu nombre Enredado Enredado En mis temores A mi voz Amiga, yo le siento celos hasta el propio viento Amigo Amigo es un amor voraz que crece como el fuego Si creo que antes de nacer te estaba amando Y ahora tengo que morir de ser Me liberé, me liberé Gracias a Dios me liberé Me liberé, me liberé Gracias al cielo me liberé Me liberé de mujeres perversas Que quieren hacer mi vida de cuadritos Me liberé de chicas sin estúpulos Me liberé de oria y sacarritos Me liberé de Nací, de Rebeca, de Olga, de Amar y Selga y de Giselle Me liberé también de Raquel Gracias a Dios me liberé Me liberé de Mariela y de Fe Gracias al cielo me liberé Me liberé Me liberé de mujeres perversas Que quieren hacer mi vida de cuadritos Me liberé de chicas sin estúpulos Me liberé de oria y sacarritos Me liberé de Nací, de Rebeca, de Olga, de Amar y Selga y de Giselle Me liberé también de Raquel Gracias a Dios me liberé Gracias a Dios me liberé Me liberé de Mariela y de Fe Gracias al cielo me liberé Me liberé de mí Todas me insultaban, me decían, mujeriego, no te dejaré vivir en paz, donde quiera que te encuentres te la formo, y no sé por qué serás tu, pero que todas me insultaban, me decían, mujeriego, no te dejaré vivir en paz, donde quiera que te encuentres te la formo, y yo me pregunto, y yo no me explico, que ya tú me vas a entrar, por eso le tuve que hacer, me liberé, me liberé, gracias a Dios me liberé, Me liberé, me liberé, gracias al cielo me liberé, yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé, fueron tantas las presiones que me puse en los patines, me puse en bolines y tuve que cojé, yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé, tú eres egoísta, me querías solo para ella, para ella nada más, y así no puede ser, No quiero más complicaciones, por eso me liberé, recuerdo a mi madre cuando les decía, bendito sea un muchacho, bueno, sea un hombre de miel, no quiero más complicaciones, por eso me liberé, A todita le quiero decir, que el amor hay que compartirlo, y si no, I'm sorry, goodbye. Deja a lo que siga, yo la agarro bajando, yo la agarro bajando, yo la agarro bajando. Bújala tranquila, entretenida con su juego de pasión, que a mí me está gustando, me encanta su estrategia, que me va enamorando. Bújala tranquila, yo la agarro bajando, que me da mucha gracia, y manifiesta su conducta a perfección, que es lo que anda buscando, me intriga con su magia, que ya estará tramando. Escucha. Y todo lo que sube tiene que caer, y de una vez mi corazón y alma le entregaré, es como un sueño. Del que no despierto Y como dice Déjala que siga, yo la agarro bajando Yo la agarro bajando Yo la agarro bajando Déjala que siga, yo la agarro bajando Yo la agarro bajando Yo la agarro bajando Si hubiera un poco irónico al negar que no he perdido la razón Si estoy descontrolado y de robarle un beso Ganas no me han faltado Todo lo que sube tiene que caer Y de una vez mi corazón y alma le entregaré Es como un sueño del que no despierto Y por eso déjalo que siga yo la guerra bajando África Ando África Ando Oh 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 Y ahí voy Y ahí yo y ahí Y ahí pan más Ah, pa' y pan más Ah, pa' y pan más Llévate media nevera Y medio televisor Y el perro a la cara Y sello pa' que no haya discusión Llévate media nevera Y medio televisor Y el perro a la cara Y sello pa' que no haya discusión Con gusto te las entrego De nada te servirá Media almohada, media cama Media almohada, media sala Media playa y medio carencador Llévate media nevera Y medio televisor Y el perro a la cara Y sello pa' que no haya discusión Ni siquiera en media Ni siquiera en media Ni siquiera en media Música y energía para tus sentidos Música y energía para tus sentidos Dice En los años mil seiscientos Música y energía para tus sentidos Cuando el tirano mandó Música y energía para tus sentidos Las calles de Cartagena Música y energía para tus sentidos 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 Y bueno mi gente Esto ha sido el mix Salsa con Sentimiento Los espero en una próxima Yo soy Legsider DJ